Ahí estamos viendo un vehículo que está cruzado aquí en la calle, en la calle principal Este accidente es más o menos a unos cuantos metros, a unos cien metros A unos cien metros de acá de Héctor, estamos viendo también una motocicleta Estamos viendo también una motocicleta que está por acá Está un vehículo ahí blanco cruzado de una calle Estamos viendo aquí este carro, este carro aquí estamos ¿Quién se ha conducido en la moto? Ah, se lo llevaron para el hospital, se lo llevó para la ambulancia Al hospital me dice una motocicleta Vamos a ver si tenemos la participación de algunos amigos por acá Amigos, ¿usted me observó aquí? Sí, el del carro, el muchacho venía bien por su vía y el del carro se le metió y lo levantó y lo tiró acá Sí, o sea que el carro cruzaba de este a oeste No, el del carro Sí, de oeste a este Sí, sí, sí Y la motocicleta de la niña de sur a norte Ajá, exactamente El muchacho viene bien de la moto Nosotros venimos pasando aquí cuando lo arroyó ahí y lo levantó Sí Bueno ¿Nadie lo auxiliaba? Sí Porque está vivo el muchacho todavía Le digo, no, dije que no podemos llevarlo Y me dije al policía que mientras esté vivo el muchacho no hay problema Sí, pero como la gente Más bien me dijo, no, llevarlo vos Le digo, ¿en qué lo voy a llevar? Si en tu vida Les agradecemos a ustedes que nos dan esta versión Porque es importante conocer Quedó ahí la gorra Mira, acá está la gorra del muchacho Aquí está la gorra del muchacho, mire Lamentablemente ha sufrido este accidente Iba muy golpeado, amigo, el muchacho Iba muy golpeado No, solo fracturas ahí Como creo que la costilla No sé, pero su cabeza no Todo bien Y él platicaba ahí ¿Platicamos nada? Sí No, no era ¿No era de mucha gravedad? No, primero Dios que no Cuénteme ¿Usted era el conductor del vehículo? Sí Pues fíjese que yo venía de allá para Para allá Iba a doblar a mano izquierda Ah, usted venía de norte a sur siempre Sí, de allá para Pero voy a doblar a mano izquierda Pongo la vía ¿Verdad? Y cuando estoy doblando así Pues solo siento que el muchacho O sea, el muchacho de la motocicleta Le rebasó en el momento que usted iba a doblar En el momento que iba a doblar Pero yo vengo poniendo la vía desde aquí Porque voy para allá ¿Verdad? Entonces usted puede ver el golpe en esquina Yo como le dije al muchacho Pues que estoy dispuesto a apoyarlo ¿Verdad? Porque son accidentes Pues de que uno no quiere suceder ¿Verdad? Bueno amigo ¿Cuál es la estabilidad del muchacho? No, él iba bien Él iba estable Él iba bien Él iba estable Yo le dije que si quería que lo llevara a una clínica Él me dijo que no tenía dinero Y yo no, no te preocupes Yo voy a apoyarte ¿Le dijo el muchacho cómo ha llamado? No me mencionó el nombre Le pregunté por algún número de teléfono Me dijo no, no tengo teléfono ¿Verdad? ¿Él hablaba bien? Él hablaba bien De repente los golpes En el carro se miran grandes Pero no, de repente no son Gracias a Dios Gracias a Dios No fueron tan Verdad De muerte Pero nosotros le ofrecimos Pues llevarlo en la patrulla Él nos dijo Perdón En el carro Él nos dijo que no Y por recomendaciones también Del 911 La doctora Nos dijo que esperábamos Que viniera la ambulancia Bueno, ¿ustedes están dispuestos A ayudarle? Claro, lógicamente Pues si uno no Tiene que ser solidario Sí, amigo Y Bueno, el muchacho me dice que está bien Que es lo mejor ¿Verdad? La mejor noticia Gracias a Dios Él está bien ¿Verdad? Y esperemos después Que Él estaba consciente Sí ¿De repente Algunos golpes O alguna fractura por ahí? Pues desconozco Pero sí sé que estaba consciente ¿Verdad?